Maestro Nama Baronis, ¿has dejado de creer en los milagros? ¿Sientes que tu vida se ha estancado? Siente la energía, siente la luz. La sabiduría del maestro Nama Baronis te ayudará a sacar lo mejor de ti. Magnetismo, canalización, bioenergía. El maestro Nama Baronis es un pionero de luz con 20 años de experiencia en el trabajo energético. Ha ayudado a miles de personas en su crecimiento interior, a descubrir su verdadero potencial, a cambiar la palabra problema por solución, a conseguir sus metas. La magia del maestro Nama Baronis obra el milagro de convertir nuestra vida en el paraíso terrenal en el que queremos vivir. Nama Baronis Muy buenas y bienvenidos a todos una vez más desde un nuevo programa de Nueva Humanidad Televisión. Desde aquí, desde España, queremos saludar a todas las personas que nos ven desde otros países como Estados Unidos o México. De hecho, hoy me acompaña alguien a quien admiro mucho, que lo siguen desde Argentina. De hecho, le crearon hace poquito un club de fan en Argentina. ¿No es así, maestro? Muy buena. Así es, Omar Tassad. Ante todo, Omar Tassad. Bienvenidos, familia. Es un placer nuevamente estar aquí. Bueno, sí, el Club de Fan en Argentina. Allí está Laura Elizabeth, que es la directora que lleva el tema. Y, bueno, ya les he prometido que estaré por allí de aquí a algún corto plazo de tiempo. Vamos a ver cómo se va a ir dando todo. Qué orgullo, ¿no?, que lo sigan desde otros países. Sí, afortunadamente quiero saludar ya no solamente a Argentina, sino a toda América, tanto América del Norte como América Central, América del Sur, como también muchos países europeos, Miami, cruzando la frontera a todos los puntos de tantas personas que me siguen, que están, que confían y que se abren a recibir. Para mí es un placer llevar la magia como pionero de luz, como maestro milagroso, llevar los milagros siempre a todos ustedes y, sobre todo, llevarles la toma de conciencia en la riqueza sagrada de espíritu y la riqueza sagrada de sabiduría y conocimiento, para que ustedes puedan tomar conciencia y abrirse a un cambio interno para que los cambios externos se puedan manifestar, que eso ya para mí es un principio de un despertar. Así que, contento, feliz y lleno de amor para llevarlo a todo lo que yo soy y en todo lo que es. Y hoy en especial tienen que poner mucha atención del tema que nos vas a hablar, que nos vas a hablar sobre cómo crear un buen dharma. Un buen dharma. ¿Pero qué es el dharma? Bueno, el dharma no es el karma. Todo lo contrario. El dharma es la trayectoria de camino de vida. Es de donde yo ya salto al lago, por así decirlo, esto es una parábola. Cuando yo decido de saltar al lago, al planeta, ahí está la fuerza de mi intención. Yo tengo que dar el permiso. Ahí, una vez que yo ya decido tirarme, ya no hay marcha atrás, porque está la energía de la gravedad, donde yo me deposito en la burbuja energética de la mamá. Son pastos que ya previamente ya se han hecho, con mis padres que ya están en la tierra esperándome. El dharma de vida comienza desde el primer aliento, digamos, desde que yo me introduzco en la burbuja energética de la mamá. El dharma es el camino de vida que yo tengo trazado. En este camino de vida yo vengo con mi rejilla magnética. Se llama rejilla magnética. La rejilla magnética es lo que yo, el pacto que yo hago con el espíritu, en lecciones de vida que yo quiero pasar, en desafíos que yo quiero pasar, en vivencia, en aprender, en evolucionar. Y todo, todo lo que a mí me está sucediendo ha sido consentido por mí. Lógicamente, al llegar a los planos tridimensionales en la Tierra, nos ponen los velos del olvido. Nosotros no recordamos nada. Pero, atención, porque aquí viene lo bueno, nosotros venimos, que es el único planeta donde tenemos el libre albedrío. Atención a eso. Porque no estamos solos. Hay muchísimos planetas donde tienen miles y miles y billones de años más adelantados que nosotros. Que en este caso nosotros le llaman mucho Orni o le llaman Ángeles. Llámale como quieran. Son familias nuestras, ascendidas, con una evolución mucho más superior. Porque tenemos que tener en cuenta que el planeta Madre Tierra es uno de los planetas más jóvenes. Donde somos los únicos que tenemos el libre albedrío. Quiere decir que yo todo lo que he planificado en el Dharma de mi vida, en suceder, o que me pase, o por las experiencias que yo quiero pasar, en mi libre albedrío yo, ahora, en la energía del nuevo tiempo, puedo cambiarlo, lo que yo quiero. No tengo por qué pasar por karma, ni por sufrimiento, ni por lecciones de vida que a lo mejor me van a costar el poder vivenciar ciertas cosas que me van a afectar o me van a dañar. Entonces, el Dharma es desde el primer aliento hasta el último aliento. Aquí vengo acompañado por mi divinidad, con mis ángeles personales. Porque mi divinidad viene a ayudar al alma. Viene a ayudar al alma. Atención a esto. Entonces, el camino de vida es lo que yo voy a recorrer aquí en la Tierra. En vivencia, en desafíos, en lecciones de vida. Sobre todo, más que nada, todo está en una expansión del alma. Para que el alma se pueda expandir y pueda tomar conciencia, todo está en la conciencia, señoras y señores. Todo está en la conciencia. Todo está para que el alma tome conciencia y es así como el alma va evolucionando vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida, para un desarrollo de un despertar. Y, maestro, la gente se preguntará cuáles son esas claves, ¿no?, para crear un buen dharma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya hemos hablado muchas veces que nosotros somos los que dirigimos nuestra orquesta. Por lo tanto, vamos a comenzar con la fuerza de nuestra intención en tener claro qué es lo que yo deseo y quiero y pensar qué es lo que yo quiero y sentir lo que yo deseo para ir trazándolo. Es la fuerza de nuestra intención. Atención. Sí, Adrana. La fuerza de mi intención a partir de ahora y de este momento esto es un mandato a partir de ahora y de este momento en conexión con mi alma, ¿eh? Pongo un ejemplo. A partir de ahora y de este momento pido y ordeno, Yahweh que todo suceda para mi mayor bien. Y así pido y ordeno comenzar a vivenciar la luz y el amor humano y runa, riqueza, en todos los niveles y totalidad. Hecho está. Yo como fuerza creadora, como Dios que yo soy, como fuerza universal, como fuerza multidimensional, voy a partir de ahora a trazar mi camino de vida como yo deseo y quiero. Esto no lo puedo hacer solo, lo tengo que hacer con quien yo soy. Mi padre en mí y yo en él, en su hijo. Somos uno. La fuerza creadora de Dios. Yo tengo que estar totalmente unificado con mi alma para vivenciar y sentir la fuerza multidimensional siempre pensando y sintiendo lo que yo deseo y quiero. Y dirigir la energía hacia eso. Porque el ser humano hace todo lo contrario. En vez de dirigir la energía hacia las soluciones, dirigen la energía al problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos alimentando. Yo siempre digo que aquí tenemos un pajarito negro. Atención al ego, ¿eh? Al diablo. Y aquí tenemos un gran pájaro blanco. Puro. Poderoso. Nosotros todos venimos con un cuenco de alpiste. Eso representa el libre albedrío. Ahora, atención, ya cada uno de ustedes tienen que decidir a quién van a alimentar. A quién le va a echar al piste. Porque cuanto más alimenten, más posesión va a tomar. ¿No? Ustedes tienen que decidir en su libre albedrío si quieren alimentar lo oscuro o quieren alimentar la luz y el amor que en esencia sagrada de Dios somos. ¿Entiendes o no? Todo está en la fuerza de tu intención en como tú deseas y quieras permitir en plena confianza tener bien claro con muchísima claridad. Por eso hay que trabajar como siempre he dicho con la imaginación para yo co-crear y diseñar mi vida y mi mundo con una salud perfecta con un despertar con un equilibrio perfecto vivenciando la alegría la música y la poesía vivenciando el gozo la paz la libertad la dicha y la felicidad enamorándome y amándome como nunca antes jamás vivenciar una gran historia de amor donde sea correspondido cada vez que yo me mire al espejo que pueda saber que quien yo estoy viendo en ese espejo es Dios que yo soy el poder disfrutar con los elementos con los árboles con la hierba fresca con las flores con el canto el canto de los pájaros poder vivenciar en nuestras ternuras purificadas todas las fuerzas mágicas creadoras de riqueza luz amor y belleza que me da mi madre tierra el vivenciar un estado de plenitud y de felicidad tremendo en vivenciar sentir que soy afortunado para vivir grandes fortunas tanto en el amor como en lo económico y en lo material para tener calidad de vida y que a mí me vaya todo de categoría que me vaya de lujo para compartir y poder ayudar a otras personas nosotros tenemos que permitir que todas estas energías que yo estoy mencionando te hagan sentir escalofrío para decir hasta aquí ya he llegado no permito ningún sufrimiento porque todo es posible para mi alma porque es mi alma el alma de Dios no hay nada imposible para Dios yo soy el que co-crea mi vida y mi mundo nunca sin poner límites nunca 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 ni límites ni fronteras ni obstáculos vamos a liberarnos de todo lo que se interpone en mi darma en mi camino de vida ahí liberando para que mi camino mi darma mi camino de vida en cada aliento y en cada paso se vaya manifestando en luz y amor humano en riqueza en triunfo éxito y victoria ahí vamos bien bien no muy bien sí le gusta le llega se siente como han cambiado su modelo de pensamiento ustedes con su alpiste ¿a quién van a alimentar? al pajarito negro ave maría purísima luz de compasión los que estén alimentando al pajarito negro ya están escarbando su propia tumba lo siento tienen su libre albedrío yo no puedo hacer nada todos los que estemos en conexión dándole a este águila blanca dorada que llevo dentro mi yo superior mi alma que es el alma de Dios donde yo le alimento para que tome posesión en mí porque como rey de luz del rey de reyes vengo para depositar mi herencia aquí y vivenciarla ahí sentarme en mi trono dorado para vivenciar que yo soy un rey porque del rey de reyes vengo para como rey que yo soy vivenciar vivenciar mi reino divino en abundancia y en plenitud en riqueza en luz en amor amor belleza en rejuvenecimiento y así todo el mundo que se acerque a mí Padre bendito sienta tu presencia añío jeve odrá siempre el amor inconmensurable es lo que nos honrará que en nuestro dharma podamos vivenciar ese cielo en la tierra el poder llegar a consentirnos a mimarnos y amarnos que todo es posible y vamos a permitirlo la fuerza de la intención el amor puro creará la gran fuerza de los milagros y de los deseos cumplidos siempre para yo cambiar mi vida y mi mundo y es más anoten esto o escúchenlo lo tienen que hacer tres veces cada día esto va directamente a la célula para activar el ADN atención agua bendita tres veces cada día la túnica de Dios me pongo tres veces cada día Dios me toma de la mano tres veces soy Dios tres veces soy persona yo cambiaré mi vida y vuestras vidas como el árbol cambia sus hojas como Dios también yo soy y seré como quiera ser su luz me ilumina ya su paz la tengo ya como también la fuerza de Dios Ananasa ese es el cambio esa es la fuerza de mi intención yo cambiaré mi vida yo cambiaré tu vida y tu destino como el árbol cambia sus hojas si me dan el permiso si me dan el permiso yo cambiaré su vida y su destino como el árbol cambia sus hojas le voy a llevar la magia y vamos a romper los patrones de todos los contratos que yo tenía suscritos con el con el espíritu para yo crear un diseño nuevo unos patrones nuevos con unas vestiduras nuevas y una nueva vida para yo cambiar mi alma mi sentido de vivir nosotros no nos pertenece el sufrimiento aquí no venimos a sufrir venimos a ser felices y a tener plenitud abundancia riqueza y prosperidad de hecho ya todo está dentro de nosotros vamos vamos a permitir que sucedan porque yo cambiaré sus vidas y sus destinos como el árbol cambia sus hojas si confían y me dan el permiso por supuesto porque en realidad son ustedes los que van a permitir que se obre el milagro así son las cosas muy claras estoy explicándolo todo con un lenguaje muy sencillo y muy popular donde ustedes puedan entender y comprender para saber discernir para que ahora en esta toma de conciencia ya se genere un cambio de actitud interno para que se puedan generar después los cambios externos y poder vivenciarlo y sentirlo y también recordarles al público que si quieren que cambie su vida y construyan un buen dharma tienen que contactar al teléfono que aparece ahora mismo en pantalla 608-53-83-10 usando el prefijo más 34 si contactan desde fuera de España y maestro yo quería preguntarle para que podamos sentirnos así con mucho amor y luz en el interior también tenemos que rodearnos de gente así que también tengan un buen dharma o si no, no es posible cuando un ser humano tiene una energía vibratoria en conexión con el amor lo que no sea del amor no va a poder llegar a ti ni se va a poder acercar la luz tiene la fuerza y el poder de alejar todo lo oscuro toda la oscuridad si en cambio la oscuridad no tiene la fuerza de penetrar en la luz normalmente cuando una persona está conectada y vibra en un tono perfecto del amor sobre todo está rodeado y conectado a todo lo que está emanando amor lo único que la persona que esté en esa vibración alta de puro amor sí que tiene la gran facultad como luz que es que todo lo que se acerque o venga de la oscuridad llevarle la energía de la compasión porque es la energía de la compasión la energía más poderosa que es la energía que utilizaba Jesús el Cristo la energía de la compasión divina por eso cuando le daban en la cara ponían la otra mejilla o sea a los enemigos lo que no hay que alimentarlos no hay que aborrecerlos no hay que tirarlos los enemigos nadie es malo ni nadie es bueno simplemente están en una energía de inconsciencia y eso es lo que provoca su maldad su ira y su veneno hacia los demás me parece muy importante lo que estás diciendo entonces esto hay que tenerlo en cuenta nosotros tenemos que vibrar en el amor y llevar a la adversidad y a los enemigos mira lo que hizo Jesús el Cristo que yo cuando hago los trabajos de destrucción y quito las magias y las maldiciones el mar de ojos y todo eso yo siempre lo digo cuando hago los rituales esos tan poderosos para personas que me llaman y se ponen en contacto conmigo para hacer cosas de destrucción porque lo están pasando más porque hay gente verdaderamente muy inconsciente que dañan mucho y vienen a eso están aliados con el lado oscuro yo siempre digo que todos los enemigos visibles o invisibles en cualquier trabajo mágico o adversidad caerán derrotados vencidos indefensos como así cayeron los judíos ante Jesucristo para así recibirlos como mansitos corderos energía de compasión la energía del amor la energía del amor incondicional la energía pura la energía crística la energía divina la energía más grande y más poderosa que pueda existir así es y maestro hemos querido hacer también partícipe al público en este programa y tengo unas preguntas para ti la primera es de María José Martínez que pregunta maestro me gustaría saber si podré realizar el viaje previsto para marzo de 2022 nací el 10 de junio de 1966 mensaje que nos llega desde México desde México vamos a ver en cuanto estaba vibrándolo que lo estaba escuchando verdaderamente el día 22 lo primero que le voy a te voy a decir que ese viaje se va a hacer y aparte el día 22 me gusta mucho porque suma el 4 y el 4 tiene la energía vibratoria de aquí estamos viendo aquí de Jesús del Cristo el número 4 tiene la energía también de la conexión de madre tierra quiere decir que este viaje se va a materializar segurísimo y independientemente yo te doy mi bendición para que así sea y lo disfrutes que ya la hay este viaje ya la ha ido postergando 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 y sí que se va a hacer por supuesto y tenemos aquí otra pregunta de Sergio Hernández que nos pregunta mi consulta es si debo de hacer el cambio de trabajo que me han propuesto dentro de la misma empresa nació el 15 de septiembre de 1975 mensaje que llega desde mi bueno veo que tiene inseguridad que no lo tiene claro es como miedo que tiene porque tenía planteado de tener un cambio y al final se lo han puesto fácil y está ahí entre las paredes y la pared va a tener otras ofertas lo que pasa que yo veo que este chico si se queda en la empresa con su renumeración económica más elevada y con un cargo de más responsabilidad y le va a ir muy bien lo único que tiene que pisar fuerte es madre tierra tiene que estar más seguro y confiar más en él porque tiene muchas capacidades y atributos de buen profesional y muy inteligente es una persona que llegará lejos y también veo que en esta empresa cuando tenga esta ascensión en dos o tres años va a tener un cambio grandioso pero ya en otro lugar mucho más elevado tiene una proyección profesional muy 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 buena es muy sensible y es muy justo le gustan las cosas muy claras sí además lo digo que es que lo estoy viendo y lo estoy sintiendo con una claridad que ave maría purísima yo creo que está bien contestado ¿no? vaya que me estoy despachando de ver muchachos hombre y lo que vemos en mensajes como este es la falta de confianza en la gente lo que siempre recalcamos en cada programa ¿verdad? la confianza es la base fíjate tú qué maravilla es la decisión que tomaste de entrevistar al maestro ¿por qué? porque tú tenías confianza en ti y en mí y por eso se está ejecutando esto y además tú tenés que conocer al maestro porque el maestro ahora tiene una varita mágica invisible donde la puede mover y te puede llegar a deslumbrar los cambios que te puedan venir a partir de ahora vaya se te ha cambiado la cara sí encantada de que así sea para mí no hay ningún problema vamos así que todo se irá viendo y se irá generando muchos cambios en todos nosotros vamos a permitir esos cambios estamos en un momento de cambios en un momento donde todo se está transformando porque estamos recibiendo la energía del nuevo consciente por eso es la nueva humanidad por eso somos seres humanos divinos porque venimos con nuestra divinidad ahora ya comienza lo nuevo el nuevo consciente la nueva humanidad comienza lo nuevo el despertar la toma de conciencia y para eso para eso y todo eso toda esta bandeja de ricos platos su base principal para llevarlo esta bandeja se llama mona o ja la fuerza de la confianza si no confía no podemos hacer nada la fuerza de los dioses y no olviden que por mucho que tenemos que confiar siempre siempre permitiendo que todo lo que esté sucediendo en cada momento siempre es para nuestro mayor bienestar porque muchas veces tomamos miedo en los cambios que nos vienen porque claro se tienen que cerrar unas puertas para que se abran otras mientras que se cierren unas puertas y se abren otras en ese vacío ahí se pierde son lecciones de vida y desafíos pero todo eso está sucediendo para un mayor bien digamos que continuamente tenemos que cruzar algún puente para ya no solamente abrir caminos sino para abrir senderos de gloria y de rosa y ventanas de oportunidades porque yo puedo y yo me lo merezco y yo pido y ordeno al universo que me brinde la riqueza la luz el amor y la belleza así es para mí y para el que venga a mí y para el que quiera compartir lo que pasa que a veces es muy difícil cerrar esas puertas ¿verdad? porque estamos acomodados sobre todo ahora no es difícil es simplemente que tienes que seguir avanzando y abrirte a lo nuevo tienes que permitirlo vuelvo a decir que esa es la puerta de tu intención tienes que permitirlo lo que yo no voy a querer es ponerme ropas nuevas encima de las viejas no, primero yo me voy a deshacer me voy a desligar esto es como el cristal de neón que lo he mostrado muchas veces el cristal de neón es el cristal del desligue me tengo que desligar de lo que ya no me sirve yo me quedo siempre con la esencia de lo bueno de lo bello de lo bonito para retomar la conciencia y la sabiduría del conocimiento para avanzar con más fuerza pero si que me tengo que desligar de lo que ya no me sirve para recibir lo nuevo el cristal de neón es desligarse de lo que ya no me pertenece y renovar la piel como una serpiente dejando la camisa vieja atrás y renovándome en una piel nueva yo soy la resurrección y la vida y ahora entra todo lo nuevo que no hay con pena llanto y al final muchos que no llegan y vamos hay muchos seres humanos que le ponen las cosas en bandeja y por sus miedos lo tiran todo cuántas veces he dicho en mi programa cuántas veces y está grabado en mi canal privado de youtube mi canal privado de youtube está grabado maestro namabaronis mago blanco vidente está grabado que el peor enemigo hay muchísimos programas y más que va a haber el peor enemigo del ser humano es el miedo es donde tiene el diablo acceso a entrar libérense de todo tipo de sufrimiento de preocupación y de miedo esa es la base principal para comenzar a confiar y hacer lo que hemos venido a hacer en recibir a lo grande y como grandes somos estoy segura de que te has escuchado desde casa y han tenido en cuenta estos consejos y se me ha hecho muy cortito este rato pero nos toca despedirnos hasta la próxima semana como siempre es un placer tenerte aquí con nosotros es un placer para mí te lo digo de corazón y estoy encantado de estar contigo de trabajar contigo y creo que la semana que viene estaremos por aquí ¿no? Sí, de nuevo estaremos aquí la semana que viene hablando sobre las predicciones para el 2022 nosotros nos despedimos ya hasta entonces y les mandamos un beso muy fuerte